Les voy a contar un chisme. ¿Qué? Ahorita vamos a ir con Aranza. Quiero decirles que mis padres son profesores de odontología y fueron maestros de los papás de Aranza para que vean que se vengan. Y lo reprobó todo. ¡No! Mi mamá reprobó a la mamá de Aranza. Ay, Dios. Mira, Alan, las situaciones que mi mamá estaba entrando a la escuela de odontología, exactamente, y entonces, bueno, tu mamá la reprobó en el propedéutico porque estaba saliendo de preparatoria, pero tu papá le dio chance de hacer el examen al libro abierto y sí lo pasó. Porque mi papá es un barco. Así que mi mamá era difícil y mi papá era, o sea, le dabas una lana a una manzana y ya. ¡Ey, no! ¡Hueces salida! Llegaba y fíjate que Arancito necesita zapatos. Ahí saliste, y Arancita, y salió bien inteligente de Aranza. Así es, Juicy, súper aplicada en la escuela. Yo creo que sí lo heredé de mamá, ¿eh? Pero bueno.